Pocas luces de optimismo son las que se ven con respecto a esta crisis financiera que tiene a casi todo el mundo en recesión. Así por lo menos lo expresaron Carlos Mazat, ex presidente del Banco Central de Chile, Michel Lave, gerenta de estudios de Econsult y el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la UNAP, Francisco Lave. En el panel Perspectivas Económicas para el 2009, desarrollado por la Facultad de Economía y Negocios en alianza con el Colegio de Ingenieros. Yo creo que vamos a tener todavía un trimestre más débil, creo que se va a tocar fondo y esto lo vengo señalando desde diciembre del año pasado, se va a tocar fondo me parece a mí en el tercer trimestre de este año. Durante la charla a la que asistieron principalmente alumnos de Ingeniería Comercial de la UNAP, los expertos abordaron temas tan controversiales como el inicio de la crisis, el creciente aumento del desempleo y la desaceleración de nuestra economía. Probablemente los meses peores para el país que son los meses de invierno, estoy hablando de julio, junio, julio, agosto, vamos a observar tasas de cesantía del orden del 13% quizás más. Y eso estamos hablando de un millón de trabajadores sin trabajo. La verdad es que vamos a tener un segundo trimestre de crecimiento de alrededor de 2% negativo, igual que el primero, así que todavía durante todo el segundo trimestre vamos a tener cifras malas de IMASEC, cifras malas de producción industrial. La buena noticia es que nuestro país se ha sabido manejar bien a nivel macroeconómico. No hemos sido golpeados tan fuertemente como otros países. Pero ¿hasta cuándo durará esta crisis que tiene Chile con los pelos de punta? Existen dos opciones. Una es que efectivamente el mundo se empieza a recuperar a finales de este año y que por lo tanto nosotros estemos también con el mundo recuperándonos a finales de este año. La segunda alternativa es que como emergentes nos vayamos resacados y que sí tengamos problemas Brasil y por lo tanto nosotros más hacia finales de año y por lo tanto tengamos un año más de malas noticias. Si bien el fin de la crisis es incierto, lo que sí podemos asegurar es que esta es una de las más violentas vividas desde los años 30 y que la recuperación, a diferencia de la asiática, será lenta.